Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay del War Tile, este juegazo que me tiene enamorado, necesito hacer cualquier recuerdo 400, ¿no era? 400 maneras para poder me llevar a esta chica que aunque tiene poca vida parece que golpea fuerte así que no puedo, no puedo por ahora, hay que hacer dinerito, aquí, ¿qué hay que hacer? nivel, nivel de reputación, lo que no entiendo es que habla de la experiencia, tres jugadores esto sí que lo entiendo, lo de los tres jugadores, pero si vamos atrás, aquí me dice dos y dos pero aquí me dieron muy fuerte, aquí ¿qué dice? reputación de tablero de batalla, tiene un nivel de reputación, pero ¿cuál es? ¿cuál es el nivel de reputación? que no lo dice, no veo que lo diga, o sí son las copas que he ganado, o los dineritos que he ganado, ah no, este es el nivel de reputación no sé, no tengo idea, a ver es que no lo veo el nivel de reputación ¿dónde lo veo? vale, no pasa nada ¿este lo hemos jugado ya? donde han ido los tres, ¿no? me queda la parte difícil, y luego vamos a este, vamos a irnos otra vez tres ah no, me he equivocado, este de aquí es donde yo los traje ahora ok, que hicimos en el gameplay anterior, pero este es el nuevo este es el nuevo, así que vamos a intentar irnos a este bien, vamos, vamos a los tres tú aquí, y tú aquí con los que tengo, a ver si hacemos dinerito para poder para podernos comprar al personaje que nos hace falta el clan Heidrum observando de las torres los guerreros Heidrum tienen los arcos listos, en la distancia hoy es un cuerno de guerra que suelda mientras se acerca la inminente batalla oye, qué bueno, es que está bellísimo el juego de verdad que los desarrolladores mira, queros uy el Galarhom busca en la profundidad de la cueva y roba el cuerno de no sé quién anillos de guerra bendecidos los líderes del clan Heidrum llevan los anillos de guerra bendecidos por Heimdall muestra tu fuerza y devoción al juntar cuatro de ellos vale bueno, esta vez no hay barco, pero esto es lo que nos habla del cuerno, ¿no? con la profundidad de las cuevas y roba el cuerno de Heimdall vale pues vamos a intentar ver hasta dónde vamos imagino que habrá ey, que ha sonado me gustaría meter ah, este disparando vale, vámonos, vámonos o le damos al arquero yo creo que le vamos a dar al arquero creo que le vamos a dar a este desgraciator porque me está rompiendo un poquito la paciencia vamos todo porque el arquero va a ser muy, muy, muy dañino vamos a provocar vamos vamos arriba vamos arriba y te voy a dar con todo lo que se pueda dar refuerzos no uh, dale con todo revientale ahí venga el arquero no dura nada adiós arquero see you later, alligator tú también fuera vamos a bajar por aquí y vamos vamos a tratar de rodearlo muy bien lo inmovilizamos el otro va a venir por detrás dale, dale, dale revientale vamos a dar más vida ok, ese está listo y esto se levanta aquí la tapa para que bueno vale, este viene por este lado y yo me voy a hacer el tonto me voy como este no hace tanto daño voy a jugármela la verdad que con el shift te los llevas a todos ahora darle ahora va a ser una buena idea porque después este sale vamos a esperarlo aquí no sé si este bueno, quédate aquí y tú y tú lo vas a inmovilizar a ver vente aquí y tú aquí entonces un golpe de escudo y este le da un inmovilizar ok, ¿por qué hago esto? porque le quiero dar vida no tengo vida eso puede ser un problema vale, tengo una medallita eso puede ser un problema entonces aquí había algo que era esto creo vamos a ver aquí debe haber trampa así que cuidado aquí hay trampa ok, esto me da cura instantáneamente a la figura con 50 de vida vale piedra de moler esto me permite a mí otorgar la figura golpe certero el siguiente ataque inflige daño daño adicional y ataque habilidad y más habilidad de ataque vale vamos a abrir la puerta y vamos a tener problemas creo que vamos a tener problemas vamos vale vale hay que hacer algo aquí ¿no? a otra puerta vamos a darle lo bueno es que él los provoca y rápidamente tengo que tomar posesión a ver rápido 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 porque estos se mueven ellos pausa no toman este los va a provocar este le pega el golpe a este este se viene atrás y moviliza y el daño se minimiza algo mira mira un anillo vamos 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 vale es la ventaja de tener tres he leído en la página de los desarrolladores que se puede tener hasta cinco figuras a la vez en la misma batalla así que creo que tengo un anillo sí y esto sería en la profundidad de los cuadros y roba el cuerno gente vale tiene pinta que aquí no estaba así que nos vamos fuera hey desgraciado no que pasa vamos sube es que esto es en paso menos en tiempo real lo que le lo provoca y le hace un daño o algo vamos sube lo puedo subir vale a ver a ver cómo está hecho el mapa ahora esto hay que tocarlo punto de referencia y nos da vida y esto que hace anillo de guerra bendecidos no le he declarado un tiro amarillo de guerra bendecido por hindal muestra tu fuerza fuerza y devoción al juntar cuatro de ellos tengo uno solo es que quiero comprarme el otro personaje que me cuesta cuatrocientos hey que pasa el techo de esto me mola muchísimo el zoom es así no a ver para hacer la miniatura sería bonita así no a ver si lo hacemos así guapísimo vale ay vámonos este aquí este aquí este aquí cambiamos para acá para acá vale venga golpe certero y este inmoviliza el de atrás y este veis entonces eso creo que ayuda bastante ¿veis que un trope meter aquí? vamos vamos dale que se te va a curar los objetivos a ver es que tengo los puntos o a veces es de los míos venga otro anillito perfecto dos espera que tengo me gustaría vamos cógelo no puedes más click estoy haciendo click más click que esto más click que eso no existe ok tú este ¿no puedo? sí venga me derribito perfecto se ha destruido el personaje que me habían dado no lo aproveché vale vamos a ver que tenemos aquí otra piedra de moler pero necesito que te des vida luego lo vemos este no puede cogerlo o si puede cogerlo lo que pasa es que este tiene esto ah la piedra de moler venga cógelo no puedo tener más de dos cartas de estas vale entonces nos vamos vamos aquí hay que esperar ahí uno dos tres bueno va a estar chunguillo pero lo bueno es que tengo esto el objetivo está afligido con la locura que ataca a todas las unidades cercanas durante 10 segundos bueno mira vamos hey que le ha sido que le pasa se inmoviliza a este y este pega un golpe a este este se va para allá bien todos tienen esto pero no lo puedo aprovechar ninguno venga eso tampoco aguamiel tampoco lo puedo aprovechar nadie a ver que ha sido este que necesito curar a este vale no me he fijado una puede ser una lanza puede ser una lanza y otra vez vamos todos arriba lo puedo movilizar no lo puedo movilizar no ok vámonos para arriba vámonos para arriba esta vez parece que está un poquito mejor más llevadero de esto de aquí y no ya está listo vale con el escudo vale eh un escudazo bueno se ve un poco simple no nos vamos a mentir perfecto como estamos nos tenemos solo 8 puntos de aquí cuidado rompele vale venga que nos vamos aquí está el otro disparando vale vamos a por el otro esto es algo que se coge si es algo que se coge o sea que nosotros no les di eso inmovilizamos a este volvemos para acá vale este de aquí está listo eh vamos a ver la casera arriba ¿no? parece que no vale cogemos el anillo y tengo los cuatro anillos los cuatro anillos de guerra y aquí arriba señores preparaos viene algo dificilito ¿quién tiene vida? nadie tiene vida las cartas las estoy compartiendo ok a ver este es el que inmoviliza no este es el que provoca a este inmoviliza a este inmovilizame a este no tiene que ser pero hay golpe cercano venga a este y este que se aleje rápido ya inmovilizame a este no sé si puedo seguir adelante vamos 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 se me ha vuelto en la figurita y no sé si puedo seguir vamos dale dale pero no sé si se acabó de verdad o es este no es una llave que más tenía por ahí tengo algo más tengo que romper esto no vamos a romper coger esto este es el cuerno espero que haya terminado el otro con el cuerno de guerra en tu mano tu llamado la batalla resonará entre los dioses creo que ha terminado y he perdido una figurita tallado en el costado de Galer se representa a Mimir de pie junto a Pozo bebiendo de un cuerno las escrituras antiguas hablan de un de un bien que contiene inteligencia y sabiduría infinita mientras Mimir bebía agua del pozo consiguió sabiduría inagotable de y se convirtió en el dios más sabio de todos señores pero me dan 150 de dinero y esta nueva figura ah mira que bueno y todo lo que he obtenido bueno vamos a ver que podemos obtener señores está aquí la figurita mola muchísimo espero que te haya gustado esta pelea está bastante está bastante divertida bastante compleja vamos están los tres vivos de los personajes esta me cuesta 200 esta me cuesta esta es más cara hey que es una 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 arquera lo voy a comprar y la llamaremos flechita picadora no llamaremos cupida que parece un poco original vale y esta de aquí es de cuatro de tres pero bueno tengo tres piezas señores aquí tengo esto que en teoría es mejor que mi escudo es mejor que mi escudo me da salud el otro pero vamos a cambiarlo y tengo las hombreras que no tengo hombreras es que este es el guerrero este es el que aguanta los golpes por eso le quisiera ponerle más el que más golpea este mira 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 bien ahí te he visto pajarito a ver tú no tienes nada cupida es que te diga tú tienes esta lanza que en teoría es mejor que la tuya y tú no tienes escudo con respecto el arma pues este te da más defensa así que aprovechalo vale pues yo creo que estamos listos esta es una pena que no tiene nada pero bueno había algo más aquí en la tienda vale pues este de aquí no dice que no está ocupando ¿no? aquí para el cupido equipado 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 todo está equipado ah sí sí en jacón el hilo de oro vale estos están ocupados todos que podría comprar algo mira no sé una espada un super casco para la chica para cupida bueno por ahora que se espere un poco vale porque no tengo y quiero ahorrar quiero ahorrar para poder comprarme a la chica a ver estamos aquí con las cartas pues no sé qué decirte serán las cartas a las cartas que vienen yo creo que estas son las cartas que vienen después de estas yo las elijo las que están bloqueadas ah mira creo que es este no desbloqueada vale un caballito un trueno vamos a probar a ver si es así este señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado esta pelea ha sido muy buena ha sido creo que ha sido esta no no ha sido esta ha sido el clan de Heidrun espero que te haya gustado nos vemos en el próximo video dale like coméntalo compártelo suscríbete besos y cuídate el clan de Heidrun vaya por dios chao gente aquí están las figuritas